La idea original de Jorge Montenegro Cuentos y leyendas de un lugar Se cuenta que hace muchos años, cuando Dalí era una pequeña comunidad, muy próspera, vivió Antonio Un hombre que se burlaba de todos, muy pagado de sí mismo, porque tenía un buen físico Pero las mujeres que lo conocían, aunque reconocían que era un hombre guapo, no se hacían ilusiones con él Mira Emilio, mira viejo, que bonita esa muchacha, mira, pero mírale las patas y parecen varías de construcción Uy hombre, ni quiera Dios, pero está bonita vos, la cara la pega pero con esas canillas, quién sabe papá Tenés razón Antonio, aquí hay unas muchachas, unas mujeres bonitas que al ver en las pantorrillas mejor salís corriendo ¿Te acordás de la candelaria, la de la pulpería? Sí hombre, qué linda esa jodida, pero todo el tiempo andaba con faldas largas Pero una vez que fue a la iglesia, se puso una falda corta, y ahí le vimos las patas de cerequeque que tenía en la plaza Ya estás aprendiendo de tu maestro, ¿verdad bandido? Andando con vos, a uno se le pegan tumbas bozadas pues Ajá, ¿y la Rosa? ¿En qué quedaste con ella? ¿Te le declaraste? Al revés, papá, al revés Ella se me declaró, mira, dijo que yo había nacido para ella Ahí estamos, a ver, creo que es la única en este pueblo que tiene bonitas piernas, fíjate Unas pantorrillotas bien hechitas, lo demás está bien bueno, fíjate Es guapísima Sí, sí, es bonita la condenada Sí, qué suerte la tuya, pero ahí tienes que andar con cuidado Porque el papá de Rosita es un hombre muy enojado, y a nadie le niega las balas, papá Eso ya lo cebo, pero me lo estoy ganando, mira el suabetón Como el viejo fuma, le regalé una caja de puros, fíjate Miren la cara que puso el individuo ese Ahí nomás mordió uno, y lo encendió Se quedó extasiado el viejo, así, carechancho Si parecía chimenea para tirar humo, ahí no quedó ni un zancudo Poso jodido, ¿verdad? Cuando pareces conseguir algo, nadie te detiene Así me la voy a llevar, mira, para conseguirme la Rosita Porque te voy a decir una cosa, a esa cipota no la dejan salir sola Es cierto, es que es la adoración del viejo Uy, hombre Por eso te digo que ahí tenés que andar pianito, pianito Tocando piano voy a dejar al viejo cuando me lleve a la hija Esa cipota sí me la llevo, viejo, me la robo Ni sabes en lo que te vas a meter Pero allá vos Ey, pero hay una cosa Ajá Si ella no sale, ¿cómo te la vas a robar? Ay, eso es bien fácil, hombre Mira, ve, ya vienen las procesiones, ¿verdad? Por el día de San Sebastián Así que cuando la bandida vaya a la iglesia Ahí le tiro bien el cuento, mira Y la convenzo de que sea parte de la procesión Y ahí nomás me la llevo Allá en Jacaliapa Tengo un amigo que me presta su casa, hombre Hombre Por lo menos, mira, que me quede un mes con ella por allá Y ya estuvo, pues ¿Qué te parece? Te mata ese viejo, te mata Donde quiere que te encuentre, te va a matar, más o menos No me hace nada ese viejo bigote de bagri, hombre Además, ya me voy a conseguir un tizón para no andar desarmado Ahora hay que andar chiva, viejo Pénsalo bien Antes de que te vaya a suceder algo malo, viejo Pénsalo bien No te preocupes, hijo Como el toño era un pícaro Anduvo rodeando la iglesia de San Sebastián Para ver cuál era la mejor ruta Para escapar con la muchacha Así, una tarde que andaba preparando el terreno Una viejecita devota Salía de la iglesia Toño, como de costumbre, siempre andaba con sus amigotes Que les celebraban las brutadas Así que al ver a la anciana Pegó un salto y dijo ¡Ay, Dios mío! ¡Uy! Se están saliendo los muertos ¡Ve desgraciado! ¡Respeta mis ganas! ¡Anda a burlate de la nana que te parió, maldito! ¡Miren, muchachos! ¡Qué barbaridad! ¡Hablan los muertos! ¡Miren! ¡Muerta será tu madre! ¡Ay! ¡Qué barbaridad! Ya no respeto No sea tan mal hablada, doñito, hombre Cálmese Nadie le está haciendo nada ¡Qué barbaridad! Ya te conozco Vos sos el que anda burlando de todo el mundo ¡Cálmese, hombre! Pero conmigo te jodiste Porque yo no soy una vieja dejada Lástima que no ando cerca de la casa Si no, ya te metí el machete ¡Ay, namita! ¡Cálmese, hombre! Si usted no puede levantar ni una hoja Porque ahí no me hace palma No la molestes O me oíste lo que te dijo Que te va a meter el machete Y a vos también, ocho, conyo ¡Desgraciados! ¿Por qué no se van a burlar de su nana? No, le digo Viene saliendo de la iglesia Y se pone a insultarnos Le va a dar un patacón, doña La va a castigar Dios Sí, la va a castigar Dios Ya está igual que esa gente Que solo viene a la iglesia Para que la miren ¡Dios! ¡Sosieguese, viejita! ¡Sosieguese! ¡Está quieta! ¡Sosiegue tu madre! ¡Ya me voy de aquí! ¡Mejor a esta joderle, peros! ¡Váyase por la sombra, doña! ¡Porque le puede caer granizo! ¡Qué viejita más brava es esta! Esa doña es cosa seria Esa doña es mala Sería una mala suegra Es viejita de verdad ¡Uy, hombre! ¡Niquiera Dios! Cuando dijo Machete Le miré los ojos Como los movía para un lado Y para otro Esa doña sí estaba Estachimbada Esa doña vidriosa, hombre De seguro no le dieron chichimora Cuando estaba chiquito